Una transición de la formación política que Chivite vivió en primera persona, ya que entre otros cargos, entre 1985 y 1987, ejerció de subdirector de la Oficina de Información de Alianza Popular, de donde pasó a ser el jefe de prensa del Grupo Popular en el Congreso de los Diputados hasta 1989. Colaborador en múltiples publicaciones, así como en espacios radiofónicos de la COPE, junto a Luis del Val, este filósofo y periodista, doctor en Ciencias de la Información por la Complutense, ha centrado principalmente su carrera en la comunicación política e institucional. Santiago, además, ha pronunciado conferencias y charlas en cursos de posgrado y facultades universitarias, así como en institutos de educación secundaria, caso de su intervención en estas jornadas en las que este Navarro ha disertado sobre la derecha española en el sistema de partidos de la democracia desde su punto de vista como periodista. Cuando me escuchen a mí no van a ver que habla nadie en ningún partido, sino habla un periodista que tuvo la ocasión de formar parte y casi poner en pie el primer gabinete de prensa que ha habido en un partido político, que fue con Fraga, Alianza Popular, el primero de la democracia. Y desde esa vista, que yo ni he sido político nunca, ni lo soy en este momento, ni he militado en un partido ninguno, pues bueno, puede ser que mi opinión pueda ser curiosa, pueda ser al menos una opinión válida. Las próximas citas de la jornada serán el jueves 11 de febrero, Sergio Pascal, ingeniero de telecomunicaciones y antropólogo social, diputado en Sevilla y secretario de organización de Podemos, que disertará sobre Podemos como paradigma de los partidos emergentes. El miércoles 17 de febrero tendrá lugar la última ponencia que ofrecerá Miguel Gómez Oliver, doctor y catedrático en Historia y escritor, que disertará sobre la transformación de la izquierda española de 1975-2015. Esperemos que para nuestro alumnado, que es nuestro objetivo, nuestro objetivo fundamental es que nuestro alumnado se imbuya de los conceptos propios de nuestra actividad, de la ciencia histórica. La política es fundamental y dentro del sistema democrático el partido es la organización que articula la política en la democracia. Así que esperemos que saquen conclusiones de esta charla.